¿Qué es la franquicia de las empresas extranjeras? Actualmente las empresas extranjeras han encontrado en las franquicias una forma de intervenir en los negocios en México y así distribuir sus productos y ofrecer sus servicios de manera que tengan franquiciatarios en México. También, para que puedan ser su punto de apoyo, los abogados de las empresas están debidamente facultados para apoyar a empresas extranjeras en la asistencia de franquicias extranjeras en México con consultores de administración y finanzas. Ellos recomiendan la apertura de sucursales extranjeras en México cuando la empresa va a realizar actividades comerciales sin ingresos o con ingresos en México. Pero solo cuando la estructura del gobierno corporativo y los accionistas vaya a quedar en la misma designación y distribución que en el extranjero, para este caso solicitamos el registro de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en México para la obtención de su permiso. Empresas estadounidenses y mexicanas que compiten por una posición en el país Walmart es una corporación multinacional de minoristas de origen estadounidense Es la tercera empresa con mayor corporación pública del mundo Es fundada por Sam Walton en el año 1962 Bodega Horrera Es una tienda de autoservicio en México Es de la cadena Walmart Se fundó en 1970 Soriana Es una empresa del sector comercial mexicano Es fundada en Torreón Coahuila en 1968 Calimax Es una empresa del sector comercial mexicano en los estados de Baja California y Sonora Es fundada en Tijuana en el año 1939 The Home Depot Es una empresa minorista estadounidense de mejoramiento del hogar y materiales de construcción Es fundada en el año 1978 Costco Es la cadena tipo club de precios en ventas al mayoreo Es la segunda cadena más grande del mundo después de Walmart Es fundada en 1983 en Estados Unidos Oxxo Es una cadena de tiendas de conveniencia mexicana Propiedad de FEMSA Fundada en el año 1977 Extra Es una empresa mexicana de competencia por Oxxo 7-Eleven Círculo K Soriana Fue cerrado en 2007 con 650 tiendas alrededor del país 7-Eleven Es la cadena de tiendas de abastecimiento más grande del mundo Fundada en 1927 Su sede es original en Estados Unidos y Japón 7-Eleven Es la cadena de tiendas de abastecimiento más grande del mundo